¿Qué tal? Soy Raúl. Vamos a explicar puntos de soldadura y cordones continuos con electrodo 6013 de 3.32. Lo primero que necesitamos es conseguir retazos de PTR calibre 14. Aquí tenemos unos cuantos de 3 por 1.5 y de 1.5. Vamos a utilizar lo que es una máquina de inversor marca Okla bivoltaje de 110 a 220 voltios. Necesitamos elementos de seguridad. Como no vamos a revisar ningún corte, no necesitamos tapones cognitivos. Lo único que se necesita son guantes, capucha, botas, pantalón de mezclilla, estar aislados de la humedad. Y en esta ocasión vamos a utilizar esta careta. Lo primero que vamos a hacer es conectarlo a la toma de corriente y encenderlo. En un amperaje de 80 vamos a emplear el electrodo. Tenemos nuestro material fijado aquí y un poco sucio. Vamos a realizar así las pruebas. Un poco de limpieza sin algún tipo de amolar con esmeril. Solamente así. Los elementos son una piqueta y un cepillo de alambre ya un poco usado. Lo primero que se necesita es acercar un poco la toma. Vemos aquí el lugar. Electrodo. Y vamos a comenzar a hacer pequeños puntos. Uno. Esto me indica que mi personaje está un poco alto. Quiere decir que voy a bajarlo un poco más. Como es análogo, el rango queda como en una cuarta parte menor a 80 amperes. Aquí se puede ver. Y este es el resultado. Estos son pequeños puntos de soldadura. Ok. Ahora realizando un rodón continuo. Se ve claramente la cáscara de la escoria. La vamos a hacer un poco más. Y este es el cordón. Pero debemos recordar que la posición nos favorece mucho. Lo vamos a remover. Lo vamos a remover. vamos a utilizar ahora en esta posición. Punteamos esquinas. Removemos escoria. Y para poder soldar vamos a aplicar un cordón de soldadura en forma de una letra E cursiva. No lo estuve regulando también. Vamos a ver cómo salió el cordón. Nuestro cordón fue muy pésimo. Así que lo vamos a practicar en el otro extremo. Ok. De nuevo. Muy bien. Veamos el resultado. Igual pésimo. Ahora vamos a utilizar una técnica de oscilación. En el canto. ホ how TIMO. Veamos. Ahora, vamos a instalar un poco. Veamos. Pues parece ser que fue un poco mejor. pero reitero que es el canto la parte más dura del perfil así que seguiremos practicando